Es el momento en que suelo convocar a Ana Nahón, que ya está aquí, y a Sonia Rolón, que también está, a quienes recibimos con aplausos. Y el momento de convocar a nuestro invitado de hoy, nuestro querido Pipo Chipolatti. Vamos, Pipo. Buenas noches. Muchas gracias. Bienvenidos. Bueno, una vez que se hubo instalado el primer actor, Pipo Chipolatti, me gusta ser actor. A mí también. Radio Continental, en su espacio de radiocine, presenta... El Candidato. 1970. El gran país del norte se dispone a elegir el 36º presidente de su historia. El favorito es Marco Jones, un oscuro senador de oscuro pasado y ambiciones oscuras. Jones acaba de pronunciar un discurso ante sus partidarios y está reunido ahora con su plana mayor de asesores en un clima de febril actividad. Oigan, asesores. Estoy cansado de este clima de febril actividad. Pronunciar este discurso me ha dejado agotado. Oiga, jefe. Estuvo brillante. No entendí una sola palabra de lo que dijo. Bueno, yo tampoco, Oliver Twist. Eh, dime Otis, tú que eres mi asesor, ¿quién escribió este discurso? Lo que leyó no era el discurso, Marco. Era el reglamento del consorcio de su edificio. Sin embargo, a la gente le gustó mucho. Eh, oiga, jefe. Lo está esperando el periodista del post. Odio a los periodistas y sus estúpidas preguntas. Si resulto electo presidente, cerraré cada maldito diario. Oye, Otis, quédate a mi lado y dime qué debo contestar. Oiga, jefe, jefe. En el hall hay una vieja bruja que insiste en verlo. Está vestida muy ridículamente. Su alitosis es insoportable y guita como una marrana. ¿Puedo pegarle? No, no, no. Un momento, un momento, Twist. Un momento. Por tu descripción, debe ser la esposa de... Hazla pasar. Hola, querido. Así que ya eres presidente. No, aún no. Oh, he visto unas personas con unos carteles que decían, John Presidente. ¿No eres tú, John? Sí, soy yo. Entonces eres presidente. No, no soy presidente. Entonces tú no eres, John. ¡Estúpida zorra! No entiendes nada de política. ¿Qué es política? ¿Acaso es decir algo que en realidad no es? Creo que comienza a entender, señora Jones. Sí, sí. Y también comienza a entender que él estará cada vez más lejos de mí. Cuando lo vi por primera vez, pensé que Marco era el hombre ideal. Poco a poco lo fui conociendo. Me fui decepcionando. Pero en ocasiones lo miro a los ojos y vuelvo a sentir lo mismo que nuestros días felices. Ya sé que tu corazón está cada vez más lejos de mí. Ya sé, tengo que admitir que en tus elecciones siempre pierdo yo. Y ya sé, tengo que admitir que en tus lugares te la pascó. Ya sé, ella noche estió. No soy verte a ser, voy solo ser razón. Es cruel la ley del final, porque en el amor nunca hay redención. Ay, Marco, creo que tendré que buscarme otro candidato Ya es suficiente, señora Jones Marco, creo que será mejor que hagamos pasar de una vez a ese periodista Tui, ya ha golpeado a alguno de sus colaboradores ¿Es cierto eso, Oliver? No fue mi culpa, jefe Apenas salí a recibirlos, uno de ellos trajo un arma enorme y me apuntó con ella Inmediatamente se le sumó otro, con un arma idéntica a la del primero Yo estaba solo y desarmado, pero igual me arrojé sobre ellos y les arrebaté las armas Oh, no, eran armas, estúpido, eran sus cámaras De todos modos ya les saqué los cartuchos ¡Hasta ya! Háganlo pasar de una vez Tú, Nancy, vete a casa con los niños, tengo mucho que hacer en el día de hoy Oh, pase, pase, amigo periodista Pregunte lo que quiera Y tú, Otis, no olvides decirme lo que debo contestar Está bien, está bien Senador Marcos Jones, ¿podría decirme cómo piensa resolver el problema de los inmigrantes ilegales? Mmm, creo que debemos ser cuidadosos en este tema Trataremos a esa gente con el respeto que se merece Es decir, le daremos dos horas para dejar el país y después empezaremos a disparar sobre ellos Jefe, oiga, jefe, ¿para qué esperar las elecciones? Vayamos ahorrando tiempo y comencemos ahora Que tiemblen los chicanos Oh, señor periodista, no le haga caso, el senador está bromeando Y tú, Oliver, cállate Vamos, Marco, dile qué piensas realmente ¿Qué es lo que pienso? Piensas que es el Congreso el que debe decidir en ese tema ¿Congreso? ¿Y qué Congreso? Oh, el Congreso, Marco, el que hace las leyes Oh, no me gusta este país Congreso, inmigrantes ilegales, parece un maldito lupanar Senador, ¿podría aclararme la respuesta? Eh, bueno, en este país hay un Congreso que no lo sabe Oiga, senador, eh, aquí tengo una información que dice que usted es un desertor del servicio militar Otis, dijiste que habías arreglado ese asunto Sí, 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 vamos, niega todo, Marco, niega todo Escuche, jovencito, yo he servido a la marina de mi país en la guerra de Vietnam, en la segunda guerra y en la guerra de Crimea Pero nosotros no combatimos en Crimea, senador Eh, pues deberíamos haberlo hecho Eso es lo malo de este país, nunca está donde debe Jefe, oiga, jefe, golpeo al periodista, lo hago ahora, por favor, jefe, déjeme golpearlo Eh, tranquilo, Twister, deja que pregunte Senador, el problema de las drogas ha crecido, ¿cómo lo resolverá? Otis, hay un traidor entre nosotros, ¿alguien ha informado a la prensa que me drogo? No, 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 Marco, no, no, está preguntando por los traficantes Ah, bien, que los traficantes se queden tranquilos, ya les pagaré lo que les debo Oh, pero, disculpe, ¿qué es lo que está diciendo, senador? Eh, que, que, quiero decir que les pagaremos con la misma moneda, usted me entiende La droga es un flagelo para la juventud Cuando sea presidente acabaré con ese flagelo Eh, ¿qué quiere decir que se la va a tomar toda usted, jefe? No olvide a los amigos, oh Cállate, Oliver, cállate Vamos, Marco, vamos, vamos, di que esos vicios esclavizan a la gente Y en este país no debe haber esclavos Muy bien, la gente de este país no debe permitir los vicios de sus esclavos ¿Cómo dices, senador? Oh, Marco, estabas hablando de esclavos, eh, dile, dile ahora cosas de Lincoln Ah, sí, eh, eh, aplastaré a Lincoln en las elecciones No, no, Marco, me refiero al presidente Abraham Lincoln, por aquella causa fue asesinado Ah, sí, sí, eh, recuerden lo que le pasó a Lincoln Fue asesinado en un callejón por los traficantes No, bien, 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 amigo periodista, la entrevista ha terminado Tenemos una importante reunión para tratar los problemas de este país Ya sabe, el senador nunca descansa Sí, el senador nunca descansaba Esa misma noche, junto a su grupo de asesores Marco Jones asistía a una importante reunión en algún lugar de la ciudad Bienvenido al cabaret, senador Lo golpeo, jefe, lo golpeo, déjeme golpearlo No, estúpido, es mi amigo ¿Qué va a beber, senador? ¿Lo de siempre? Eh, sí, lo de siempre ¿Y para usted, caballero? Yo también quiero lo de siempre Disculpe, amigo, pero usted es la primera vez que viene No le hace, yo siempre tomo lo mismo en todas partes Así que sírganmelo ya mismo, le dispararé, maldita sea Oh, tranquilízate, Oliver, no queremos escándalos Escucha, Marco, necesito más dinero La campaña está resultando demasiado cara Llevamos gastados más de 10 millones de dólares solo en sobornos Malditos corruptos, me dejarán en la calle Oye, ¿ya se acabó el dinero de la mafia? No queda ni un centavo ¿Y qué hay de los fabricantes de ojivas nucleares? Oh, vamos, solo me dieron 500 dólares Creo que no confían en ti, Marco Necesitamos conseguir más dinero ¿Qué le parece si volvemos a robar, jefe? Aún recuerdo los buenos tiempos cuando usted era diputado Secuestros, extorsiones, asaltos, violaciones Oh, pero ¿cómo? Las violaciones no dejan ningún dinero, Twist Bueno, no todo el trabajo, Otis Eres un romántico, Twist No llegarás a ninguna parte Y tú, Otis, eres el asesor más inepto que un candidato pueda tener ¿Inepto yo? Maldito desagradecido Dime, ¿quién te puso en el lugar en que estás ahora? Fue el maître, yo lo vi Le digo, siéntese aquí, senador Jones Oh, cállate, imbécil Escucha bien, Marco Yo te saqué del reformatorio ¿Lo olvidaste? ¿Y lo de Boston? ¿Crees que fue fácil ocultar lo de Boston? Ella me provocó, Otis Ella me provocó Oh, era una monja, Marco Y estaba desmayada Bueno, está bien, te debo una ¿Una? ¿Y qué me dices de lo de Kentucky? Te jugaste todo el presupuesto del Estado en una carrera de caballos y perdiste Bueno, parecía un dato seguro ¿Ah, sí? ¿Quién te lo había dado? El vicepresidente de la nación Oh, ese hombre no sabe nada de caballos Mmm, en realidad no sabe nada de ninguna cosa ¿Cómo creen que llega uno a ser vicepresidente? Pero no creas que me distraigo, Marco ¿Recuerdas que tuve que ocultar lo del lupanar que tenías en Los Ángeles? Pues sabes bien que era una tapadera En realidad vendíamos planes de ahorro previo Mmm, sí, sí, sí Y el romance con ese boxeador, Joe Metralleta Castelo Solo éramos amigos Oh, vamos, vamos, Marco Oculté todas y cada una de tus miserias Soy un ser humano, me equivoco O acaso hay alguien que no cometa errores No, pero tiene razón, jefe Yo cometo muchos errores Ciertamente me metí en el baño de damas de la estación central En Vietnam derribé yo solo 14 helicópteros Todos nuestros La pasada navidad preparé una torta en el festival escolar Y confundí el azúcar con el veneno para ratas Pero eso no es nada La última vez se me cayó el cigarro En el bolsillo de la smoking de un sujeto ¿Y cuándo sucedió eso? Ahora, mire cómo está riendo su saco, jefe ¡Apágame, maldita sea! Señoras y señores Este cabaret se complace en presentar ahora A la bomba erótica de la canción pop Con ustedes la señorita Ceci Bon ¿Puedo golpearla, jefe? ¿Puedo golpearla? No, 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 no Solo debes evitar que se me acerque mientras canta Nadie debe sospechar que somos amantes Jefe, usted y yo somos amantes No, 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 idiota Tú solo alejas, Ceci Bon Quiero dedicar esta canción a un gran hombre de este país Me refiero al próximo presidente de la nación El senador Marco Jones Todos los ojos Ven en mi cuerpo Por, tu la vida está que es tan amor Y mi amor-siña que la canta se calma a mi lempar ser alión Sombra, hoy en esta fiesta, abrázame fuerte, laberintos de mi amor, que me está pasando, no me puedo controlar, pasión, amor. Cuerpo, que siempre pide más, es más de mi amor, que me está pasando, no me puedo controlar. Pero mi camarín, guapo, debo hablarte de algo muy importante. ¿Puedo morderla, jefe? Luego de la función, Marco Jones y sus acólitos Twiz y Otis visitaron a la hermosa Ceci Bon en su camarín. Oh, Marco, pasa. Pero, ¿y estos señores? No voy a ningún lado sin mi asesor y mi guardaespaldas. Ellos me dicen qué debo hacer y qué no debo hacer. Marco, escúchame, ¿cuánto hace que somos amantes? Eh, Otis. Dos años, nueve meses y catorce días, jefe. Dos años, nueve meses y catorce días, querida. ¿Te gusta? Eh, ¿me gusta? Sí, le gusta, jefe, le gusta. Púale una mano en el hombro. Eso es, eso es. Vamos, vamos, ahora abrázala, vamos, así. Bésala, Marco, bésala. Oh, Marco, eres tan fogoso. Máquenle los breteles, jefe. Eso es, oh. Muy bien, muy bien, jefe. Ahora a la cremallera. No a mí, Marco, a ella, a ella. Eso es. Oh, Marco, me encanta cómo eres cuando estamos a solas. Dígale que la desea, jefe. Eh, te deseo, jefe. Digo, te deseo, Ceci Bon. ¿Quiere que se la sostenga mientras usted la golpea, jefe? Oh, no la está golpeando, estúpido. Oh, Marco, Marco. Vamos, dile que te diga que te quiere. Otis dice que te diga que me digas que me quieres. ¿Que yo diga que? ¿Que ella me diga que? Que me quiere. Oye, ¿qué sucede contigo? ¿Quieres robarme a mi chica? ¿Qué, que lo golpee, jefe? ¿Qué, lo golpee? Oh, ya basta. Escuchas, denador Marco, Jones. Debo hablarte. Te lo diré de una vez. Estoy harta de ser tu amante. Estoy harta de ocultarme para vivir este amor. Cásate conmigo. ¿Estás loca? Soy casado. Divórciate. No puedo hacerlo. Perdería las elecciones. El pueblo de nuestro país ama a la familia. Sí, ¿eh? Pues te diré algo. Si no te casas conmigo, todo el maldito pueblo que ama a la familia se enterará de lo nuestro. Tengo algunos videos muy interesantes. Oh, ¿en serio, señorita? Tal vez tenga algunos artes marciales. Oh, dile a tu gorila que se calle. Creo que he visto ese video. Es consigo mi hueva. Oh, escúchame bien, senador. Si no haces lo que te pido, daré una conferencia de prensa y mostraré algunos testimonios impresionantes. ¿Recuerdas esta foto? Oh, Marco. Es tu hermana. No, no es su hermana. Es el propio senador disfrazado de mujer. Y tengo más fotos. Aquí está vestido de conejita de Playboy. Y miren esta otra. El jefe es el Sarán José y lo está abrazando. Fue solo una conferencia de naciones. Sí, ¿eh? ¿Y por qué dice a mi mejor amigo y proveedor de armas? Esto no es nada. Tengo muchas otras fotos. Oh, bueno, cálmese, señorita. El senador se portará como un caballero. ¿No es verdad, Marco? Sí. Entrégame las fotos y los videos y te prometo que me casaré contigo. Oh, lo dices de verdad, Marco. Ay, seremos tan felices. Tú gobernarás la nación y yo cocinaré para ti. Tú comandarás las fuerzas armadas y yo lavaré tu ropa. Tú dialogarás con líderes extranjeros y yo barreré la vereda. Ay, dime que me amas. Sí, te amo. Oye, Otis. El jefe se ha enamorado. ¿Quieres que lo golpee? Oh, no. Oh, descuida, Twist. Es solo una trampa. Sí, era solo una trampa. Marco no se divorció. Nunca atendió los llamados de ese Sibón. Confiaba en que ella jamás se atrevería a traicionarlo. El día anterior a las elecciones, Marco Jones, junto a su esposa y sus colaboradores, miraba la televisión. Transmite la JBC. Según las encuestas, el senador Marco Jones sigue llevando tres puntos de ventaja sobre su más cercano competidor. Bastará para ganar. Hay muchos indecisos todavía. Pues deberíamos matarlos a todos. Y ahora, interrumpimos estas noticias para un flash de último momento. Se presenta ante estas cámaras la señorita Sessy Bond. Oh, Marco, mira. Esa es la cantante que le gusta a nuestro hijo mayor. Oh, maldición. Esa perra hablará. Tranquilos, tranquilos. Yo confío en ella. Querido pueblo de esta nación que ama a la familia, mañana es la elección. Quiero hablarles de uno de los candidatos. El senador Marco Jones. He traído un video para que entiendan mejor lo que quiero decirles. Aquí está. Oh, miren eso. Golpeó el televisor, jefe. Oh, Marco, eres tú. Sí, eres tú. El senador Marco Jones. Mi amante durante más de dos años. Todos sabemos que es casado y tiene hijos. Pero a él no le importó nada. Y a mí tampoco. Oh, Marco, es horrible. Vamos, yo no diría eso, señora. Esto es intolerable. Te juro que votaré a tu rival. Y además, quiero que sepas algo. Yo también tengo un amante. ¿Un amante? ¿Tú? ¡Oye, estúpida cerda! Eres vieja. Eres fea. Eres sucia. ¿Quién podría ser tu amante? Únicamente un imbécil. Un hombre carente de toda sensibilidad. Un verdadero animal. Oh, maldición. Sabía que iban a descubrirme. ¡Tú es mi guardaespaldas! Sí, jefe. Así como ve. Yo también tengo éxito con las mujeres. ¿No es así, Nancy? Oh, sí. ¡Tú es maravilloso! Hola, yo soy Luis. Amante, de profesión. Rubia, morena, feliz, flor. A todos lados no es mi amor. En tu casa estás aburrida. Y no hay remedio para tu soledad. Quieres decir que estás aburrida. Llámalo a Luis que lo vas a encontrar. En una fiesta de noche y de día. Con mis amigos bailando a dos, dos. Sentí en mi alma un chucho de frío. Cuando tomé tu mano en el balcón. Popom, 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 popom. Popom, 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 popom. Hola, yo soy Luis. Amante, de profesión. Un rubia, morena, feliz, roja. A todas doy mi amor. En tu casa está aburrida. Y se peina con foco. Habla falsa, dejando tomar alcohol. Tiene unos ojos que cuando me miran. Todo se ve de distinto color. Cuando se acerca me pongo nerviosa, me ruborizo y me saca a bailar Pero una noche de estas me animo y me lo llevo derecho al alcalde Muy buenas noches, yo soy Twista, amante de profesión Rubia, morena, pelirroja, a todas vendo amor Ay, vámonos amor mío Adiós jefe Muy bien Muy bien, muy bien, ¿sabes una cosa? Yo también me voy Marco Todos se van, vuelvan, vuelvan, no me dejen solo No hay nada que hacerle Marco, después del video de Ceci Bon estás acabado, lo ha visto todo el país Sí, todo el país escuchó las revelaciones de Ceci Bon Al día siguiente, la población emitió su voto Cada ciudadano escuchó la voz de su propia conciencia Y sucedió lo que tenía que suceder El senador Marco Jones ganó por el 88% de los votos Jones es el hombre que necesitamos, si se comporta así con las mujeres, ¿qué no le harán las otras naciones? Este es un hombre grande para un gran país ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!